Dios me lo bendiga a todos, juguen aquí en esta mañana en la presencia del Señor junto con la Santa Biblia. Estaban en Juan capítulo 5 versículos 46 y 47, Jesucristo habla aquí de esta manera. Porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creéis a mis palabras? Dice Jesús. Luego fui a Mateo capítulo 23. Aquí Jesucristo condena a los líderes. Pero se puede decir que esto va también directamente a todos los cristianos. Tanto como los católicos también. Voy a enseñar aquí de las siete aflicciones. Siento la presencia del Señor aquí. La número uno, Mateo 23 versículo 13. Ellos no entrarán en el reino de los cielos ni permiten que otros entraran. La número dos, Mateo 23 versículo 15. Ganaban seguidores para que fueran como ellos y no como Dios. La número tres. Mateo 23 versículo 16 hasta el 22. Eran líderes ciegos que enseñaban a la gente a seguir traiciones humanas en lugar de la palabra de Dios. La número cuatro. Mateo 23 versículo 23 y 24. Se preocupaban por cumplir el más mínimo detalle de la ley pero pasaban por alto. La realmente importante la justicia la misericordia y la fe. La número cinco. Mateo 23 versículo 25 y 26. Guardaban las buenas apariencias pero su vida privada eran corruptas. La número seis. Mateo 23 versículo 27 y 28. pretendían de ser espirituales para descubrir su pecado. Aleluya santo eso. Y la número siete. Mateo 23 versículo 29 acta 36. Decían haber aprendido de la historia pero su comportamiento demostraba lo contrario. Las siete aflicciones que Jesucristo está explicando aquí sobre la palabra de él. Yo le pido que ustedes busquen en Mateo 23 para que entiendan un poco más y estudien de lo que Jesucristo está hablando aquí. Vamos a continuar en este mensaje. esto para mí un poco triste con tantas batallas que muchos cristianos están pasando. Hay muchos que le persiguen a la gente como ellos son en vez de seguir como Jesucristo quiere. hay tanta competencia de cómo enseñar la palabra hay tanta competencia como uno se viste hay tantos celos hay tantos matrimonios que no están juntamente abrazados en el guía y en el paso de Jesucristo hay muchos líderes que están fallando y esto se ve hay muchas cosas que están pasando que Satanás está agarrando todos estos creyentes para que hagan mal para que voltea la palabra para que te pongas en la oscuridad el domingo yo vi un mensaje de allá de de mi país en Arecibo de un pastor que me tocó a mí sentir la presencia en casa que me caí de jodilla en la sala la esposa mía sintió la presencia por eso que yo puse ese corto video para que la gente entiende cuando Dios habla al corazón tú vas sentir la presencia de él y muchos no encuentran la manera de resolver el problema que ellos están pasando en sus hogares en las iglesias o allá en el mundo no están en el guía de Jesucristo vamos a decirlo así no somos perfectos no hay ninguna iglesia perfecta pero la palabra de Dios nos enseña de la armadura como vamos a nosotros a protegernos de Satanás que tiene tanto demonio como si si no estamos oyendo la voz de Dios recuerda lo que Jesucristo habló ahí que yo leí ahí en el principio y si no están entendiendo lo que Moisés lo está enseñando a los otros entonces cómo vamos a entender a Jesucristo hay muchos que están rechazando su paso de caminar con Jesucristo muchos creen que esto no se ve recuérdate que esto si se ve hay tantas complicaciones la vida cristiana ya muchos están usando la palabra poner su opinión en vez de la opinión que viene sobre la palabra de Dios no podemos seguir siempre atrás de una persona que siempre está hablando de su opinión más de lo que dice la palabra de Dios esto también pasa cuando uno va visitando a los hogares a la gente cristiana yo tengo que estar cuidado como yo represento yo mismo cuando voy a la iglesia o cuando vienen a mi casa porque este amor y cariño hay que demostrarlo de todo lo que Jesucristo nos dio para nosotros se parece que mucho no encuentran y fíjate déjame decirte así que es bien fácil de vivir una vida cristiana para uno si para otro no lo he dicho siempre en mis videos es aún como tú caminas si si dejas satanás destrozar tu mente y tu corazón tú vas a fallar entonces va a haber problemas en tu hogar va a haber problemas en las iglesias si un pastor o un líder no está caminando bien y algo le tactula lamento el corazón no debe ni de predicar o señal la palabra de Dios hay muchos que están en este jueguito que creen que Dios no castiga creen que que todos van a van a estar bien porque yo voy a la iglesia o yo tengo el espíritu santo porque el espíritu santo me habla a mí que si yo Dios siempre me está hablando me está dando bendiciones y me regaló esto me regaló aquí me trajo esto a mí me puso este mensaje en la mente siempre están jugando con el espíritu santo cuando Dios no le ha dicho nada por eso es que Dios dice la palabra que él no está oyendo a los creyentes en 28 años que ya yo cumplí en este evangelio en este mes yo he visto tantas batallas incluyendo yo mismo pero yo yo me salvé todavía estoy salvado porque el guía de la santa biblia y de lo que Dios pone en mi mente mi corazón que me protege de satanás pero hay gente que no tienen esa fuerza siempre lo ven en la iglesia con tantos problemas van a la tarde y todavía no encuentran la solución y yo he ido yo los he ido yo mismo yo nunca yo nunca está ahí cuando yo lo necesito él no me está oyendo tengo problemas en el trabajo tengo problemas con esta mujer tengo problemas con con este hombre que si yo los niños ya no me hacen caso los niños no le hacen caso a los padres hay un hay un un revolú ahí que se puede decir que cuando Jesucristo está hablando de todo lo que él dice recuérdate esto empieza desde el tiempo de Moisés si tú no oído del tiempo de Moisés entonces no estamos oyendo o haciéndole caso a Jesucristo y esto lleva años 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 la gente todavía con la misma cantaleta porque no saben vivir una vida cristiana están cogiendo las cosas personalmente sobre como ellos están viviendo y no la pueden regalar ellos mismos cuando Jesucristo está dando quejas cuando Dios está dando quejas a nosotros para atender para vivir bien esta queja que vienen del cielo nadie le está haciendo caso es como si un padre o una madre les pega a los hijos les da tremendo golpe como tú vas a hacer eso como tú quieres que Dios te dé un cocotazo a ti te tumba para el piso hay disciplina pero tiene que hacerlo de corazón yo a veces tengo que darle consejo bastante consejo a la esposa mía ten cuidado con aquel ten cuidado con esa y que tú crees que la mujer mía no me da consejo a mí seguro que sí yo no gobierno mi casa yo no me meto en el teléfono de ella yo no soy averiguado ni el texto de ella los caballeros siempre hablan con ella le dan texto yo no me meto en eso porque yo voy a dejar mi celo destrozar muchos dicen que eso es eso es seguridad y lo tengo así porque es por seguridad por eso que Dios pone la confianza entre matrimonio si tú tienes confianza en tu esposa para qué va a meter en el celular de ella tú no tienes confianza en ella o qué te pasa a ti tanto como entre los caballeros y las damas tiene que tener confianza en uno o lo otro esto se llama amor y cariño tener fe no solamente tener fe en Dios pero tú tienes que tener fe en tu esposa tú tienes que tener fe en tu esposo yo tengo la clave de ella yo no me meto en la cartera de la esposa mía ella no se mete a menos que yo le diga a ella yo recibo mensajes bastante de todos mis estudios aquí la música mía porque siempre hay un mensaje siempre un pastor va a predicar un mensaje que le va a tocar a alguien en el corazón un líder un misionero uno como yo que enseño la palabra aquí siempre algo le va a tocar a ellos porque nosotros estamos respirando el aire que Dios nos está dando a nosotros tenemos que tener confianza y el amor porque si seguimos recuerda desde los siete aflicciones que yo hablé aquí estudia eso para que tú no te pierdes oye lo que Jesucristo dice ahí de los líderes esto es para nosotros también hay muchas cosas que están pasando y nadie le está haciendo caso a Jesucristo esa es la batalla que tienen todos estos católicos y todos estos cristianos es como si algo están cargando el hombre viejo siempre siempre están cargando el hombre viejo o a veces hay gente que están viviendo todavía en el pasado hay familiares que todavía hablan de su propia familia como era ese hombre en aquel tiempo como era esa mujer en aquel tiempo pero no ven que Jesucristo cambia la gente no ven el corazón porque esta gente todavía está envenenado del pasado porque ellos no tienen más nada no conocen a Dios no no conocen a Moisés la palabra de Dios menos mal no conocen ni el diablo no saben que el diablo mismo es que le está engañando a toda esta gente del mundo para que haga malicia iniquidades amargura por eso que toda esta gente tiene toda esta carga encima porque no 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 se cuidan la palabra de Dios es verdadero no miente la palabra de Dios es que está enseñando a nosotros cómo vivir cómo vivir una buena vida cristiana cómo ayudar uno a lo otro cómo respetar uno a lo otro demostrar ese amor tan cariño no para engañar uno a lo otro no para bochinchar uno a lo otro no poner opiniones que Dios no te dé a ti hay opiniones que si tú puedes ponerle a alguien pero cuando tú estás envenenado de tantas opiniones porque tú crees que tú eres mejor eso no sirve no te pongas en competencia que tú crees que tú eres mejor yo no soy mejor que tú ni tú tampoco que mejor que yo esto es un mensaje de corazón de cariño yo aquí no estoy condenando a nadie esto viene de la palabra de Dios como tú quieres como tú quieres un castigo de Dios como tú sabes si Dios te está castigando con una enfermedad como tú sabes tú primero tienes que conocer a Dios tú mismo a ver si es Dios que te está castigando o es Satanás que te está dando esa enfermedad con tanta basura en la mente ya la gente están ya están alcanzados de la vida de Dios respeta la vida porque Dios no cuenta más solución de cómo vivir de cómo tratar la gente bien como ellos ya están gastados ahora quieren agastar a otra persona van a la inglesa a bochinchar si un hermano o un patolo algo le está pasando en la inglesa ya todo el mundo quiere ser averiguado o vamos a decirlo así es que estoy curioso estoy curioso porque yo no sé no no miente si tenemos que hay curiosidad que tenemos que tenemos que saber que lo que está pasando es pastor tenemos que saber que es lo que está pasando con pastora pero si hay un momento en la vida que algo le está pasando mal a ellos porque ellos cometieron un error deja que Dios alivie y sale a esa persona para que esa persona regrese para la iglesia y si no pues está bien entre esa persona y Dios pero que pasa los mismos creyentes quieren poner cosas más en la cuenta no te metas en eso tú no vas a la iglesia a bochinchar tú vas a la iglesia a Jesucristo a alabar a Dios y el mensaje para eso está la iglesia Dios siempre está contigo 24 horas donde quiera que tú vayas a la tienda en el parque en el trabajo Dios siempre está ahí si tú no comprendes que Dios siempre está ahí tú no leas la palabra de Dios continuamente pues entonces que es tu problema tú mismo es la causa de ese mismo problema que te está llegando a ti porque tú no lo estás oyendo la voz de Dios es como Jesucristo dice ahí vete para atrás que está hablando una cosa ahí está enseñando una cosa ahí señal de la pobreza señal de lo que está pasando en el mundo el mar el aire el cielo tormento el agua hay mucho caliente mucho sol hay gente que están tratando de escaparse de una de una cosa a otra cuando primeramente está aquí en la ley de Dios a dónde te quiere escapar a dónde tú te quieres ir si Dios te lo está dando todo en las manos de él a dónde tú vas qué problemas tú tienes porque tú no buscas a Dios pon Cristo en tu corazón hasta los mismos discípulos cometieron errores si todos nosotros cometimos errores pero no es necesario de cometer errores todo el tiempo porque si tú cometes errores todo el tiempo algo no está bien Jesucristo no está enseñando algo aquí tú puedes enderezarte cómo tú no puedes enderezarte cómo que no el matrimonio se endereza olvídate de lo que la gente están diciendo sobre ti no deje que ese bochín te destroce tu mente y tu corazón tú echa para adelante y sigue en esa cajera los nosotros somos la luz del mundo con Jesucristo ¿a qué no entiende? Jesucristo nos enseña aquí cómo vivir bien no jugar en la iglesia no deje que nadie te empuje para acá como satana quiere sigue directamente adelante con Jesucristo como él quiere Dios mío perdóname por mis pecados sana mi corazón ayúdame padre mío de estar presente con mi esposa ayúdame padre mío de estar presente con mi esposo con mis niños ayúdame Dios mío de entrar a la iglesia como yo debo de entrar sácame Dios mío de esta jugada perdóname señor clara mi mente clara mi corazón señor enderezame Dios mío yo quiero mucho más de ti yo quiero mucho más de ti ya no aguanto más señor estoy cansado y nadie me está ayudando ayúdame Dios mío padre bendito sea tu nombre Jesús es todo lo que tú tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé un toque a tu alma para que tú sientes la presencia de él para que él un día te va a hablar contigo te va a decir hija mía yo estoy aquí contigo que es lo que tú quieres hijo mío yo estoy aquí contigo que es lo que tú quieres puede que Dios te va a decir no me abandones no dejes que Satanás yo tengo una batalla con Satanás pero tú puedes apisotar a Satanás porque yo te doy la fuerza Dios te puede ayudar mira esta dama esto es un ejemplo para nosotros orar orar es la palabra de Dios estar en comunión con Dios espero que este mensaje te ha tocado un poquito espero que todo salga bien en tu vida para todos ustedes no dejes que Satanás torbe tu vida usa el fruto de la vida de que Dios te dio a ti cuando primero empezaste no dejes que nada te torbe tu mente yo sé que las cosas no son fácil pero si tú pones a Dios primero pones a Jesucristo primero empieza a leer la palabra va a estar contenta dama va a estar contento caballero entonces entonces esos niños te van a ver a ti con tanta con tanta riqueza de lo que viene del cielo esa claridad que Dios te está alumbrando a ti en tu vida como Dios le puso a Moisés Dios es la luz de nuestra vida Él nos está enseñando a nosotros tenemos que obedecer a Dios siempre en cada momento en cada que siempre algo lo va a enfrentar a nosotros pero Dios está ahí para ayudarnos tenemos que tener fe siempre tiene que tener fe olvídate de ese orgullo malo zafa suelta de eso pon Dios en tu corazón sigue adelante Dios me lo bendiga a todos juguen aquí para allá no 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 no